A continuación vamos a hablar de los detalles de la oferta que le ha hecho el Barcelona a Robert Lewandowski, veremos qué opinan en el entorno de Dembélé sobre su posible renovación por el Barcelona y más noticias del equipo culé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de los detalles de la oferta que le ha hecho el Barça a Robert Lewandowski. Xavi Hernández le ha dejado claro a la Secretaría Técnica que es necesario fichar a un delantero centro para la próxima campaña. En principio el objetivo principal es Serling Haaland, el atacante del Borussia Dortmund con 21 años, está destinado a ser uno de los referentes del fútbol mundial durante la siguiente década, sin embargo sus pretensiones económicas le colocan en un pedestal muy alto para las aspiraciones del equipo. Es por ello que Mateo Alemania ha evaluado la posibilidad de fichar a Robert Lewandowski, otro nuevo que posee cualidades similares a las del noruego pero con una trayectoria mucho más contrastada. Pese a que su edad 33 años no lo posiciona como el killer del futuro, sus características dentro del campo arrojarían resultados inmediatos. Con un contrato vigente hasta 2023, el Bayern continúa sin renovarle, lo que pone en limbo su continuidad dentro de la entidad bávara. Joan Laporte tiene una buena relación con su agente Pini Zajavi, quien ya se ha encargado de ofrecerle al Barça y a varios clubes de Europa. Ahora, en base a una información desvelada por José Álvarez Salla en el Chiringuito de Jugones, los catalanes ya le habrían hecho una oferta a su entorno para convencerle de que vista la elástica blograna la próxima campaña. Según afirma el periodista, el Barça le ha propuesto un contrato de 8 millones de euros netos anuales más objetivos durante tres temporadas. Además, agrega que al polaco le ha gustado la oferta, pero que también es cierto que el Bayern está moviendo ficha en los últimos días para renovarle y alcanzar las cifras necesarias para retenerle. Varios medios de comunicación han afirmado que la etapa de Lewandowski en la Bundesliga ya estaría acabada. Después de más de 10 años en Alemania, el ariete vería con buenos ojos aterrizar en la Liga de España para culminar su carrera en un equipo lleno de talento y juventud como el Barcelona. Sumado a ello, tendría la oportunidad de ser líder del proyecto deportivo de Xavi durante su primer año oficial como entrenador culé, ampliando aún más su casillero goleador. Por tanto, así está la situación con el polaco. Vamos a hablar ahora del mosquito de Ousmane Dembélé y su entorno, que está optimista sobre su posible continuidad en el Barça. Barcelona trabaja para convencer a Moussa Sissoko de la renovación de Ousmane Dembélé. Xavi Hernández está enamorado del francés, quien se marchará a final de temporada si no se llega a un acuerdo. En el entorno del futbolista, Indy Comundo Deportivo son optimistas con respecto a un nuevo contrato. Más aún desde que Mateo Alemán viajase a Marruecos para verse con Sissoko. La principal traba para su renovación es precisamente la gente del futbolista. Entiende el Barcelona que no va a dar su brazo a torcer, como tampoco lo va a hacer el propio club. Tendrá que ser Dembélé el que desbloquee su situación. La llegada de Xavi la ha puesto en una situación ventajosa, pero aún no ha aceptado ninguna proposición. El entorno del francés cree que la reunión fue una cumbre de paz entre el club y el representante del Galo, y que por tanto, en las próximas semanas se podría desbloquear su situación. Vamos ahora a hablar del interés del Barça en Javi Galán, y es que ya se lo ha hecho saber el equipo culé. Xavi Hernández ha dejado claro que necesita refuerzos de cara a la próxima temporada. El lateral izquierdo es una de las zonas que necesita atención, ya que Jordi Alba, pese a su buen rendimiento durante este curso, no posee un recambio natural de peso dentro de la plantilla. Es por ello que hay varias opciones en el mercado y una de ellas está en la liga. En principio el objetivo era José Luis Gaya, pero el Valencia ha hecho imposible su salida, además de que su disposición pasa por continuar dentro del conjunto Che. Es por ello que Gaby Galán se ha convertido en uno de los candidatos para incorporarse a la FIDAS a sus granas en la siguiente ventana de traspasos. Con 27 años, su buena campaña en Balaidos y su etiqueta de fichaje Low Coast le han hecho sumar enteros en la agenda de Mateo Alemani. Ahora, según apunta Mundo Deportivo, el propio futbolista ya conoce el interés del Barça, pero todavía no habría ocurrido ningún tipo de contacto o reunión, principalmente porque existen otras posiciones que tienen prioridad para la directiva. El extremeño tiene un contrato vigente hasta 2026, desde que fichó en 2021 procedente del Juve Seca a cambio de 4 millones de euros. Actualmente, en base a la información del portal Transfermark, el valor del mercado del zaguero está cerca de los 10 millones, una cifra accesible para las arcas del Camp Nou. Sin embargo, pese a que su nombre empieza a sonar con fuerza, también hay otros jugadores que están subrayados en la lista, como Alejandro Grimaldo del Benfica, Aleninho del RBG Leisimping y Nicolás Tagliafico del Ajax, y Sergio Riguilon del Tottenham. Sin importar cuál sea el elegido para competir con Alba en la banda, lo cierto es que el mayor esfuerzo financiero será desembolsado por un delantero centro. La opción de Erling Haaland poco a poco va quedando en el olvido, y la incorporación de Robert Lewandowski está cada vez más cerca. Xavi reconoce que la defensa debe ser reforzada, pero un killer en el área es crucial para competir por los objetivos que se plantea el entrenador en su proyecto deportivo. Vamos ahora a hablar del interés del Barcelona en uno de los grandes jugadores de la Bundesliga. Christopher Kunku sería uno de los objetivos del mercado de verano para el Barcelona. Sin embargo, su coste de 75 kilos a la fuerte competencia con el PSG o el Bayern podrían hacer a la directiva evaluar otras opciones. Si bien el FC Barcelona ya cuenta con suficientes efectivos de alto nivel para las labores de ataque y continúan gestiones para buscar una figura de alto perfil, el equipo azulgrana quiere reforzar su plantilla de cara al curso que viene, y uno de ellos sería Christopher Kunku, quien actualmente milita en el RB de Leipzig, con un contrato que le ata al equipo alemán hasta el verano de 2024. No obstante, su coste actual haría el Barcelona mirar hacia otro lado. En total serían 75 millones de euros, una cantidad similar a la que deberá pagar el interesado por Erling Haaland, aunque únicamente por el importe de su cláusula de recesión al Borussia Dortmund. Asimismo, es una gran oportunidad de hacer caja para el Leipzig-Ping con movimientos similares a las ventas de Upamecano y Konate. La información ha sido difundida por el portal Foodmercato. El galo funge como media punta y colabora en jugadas defensivas y ofensivas, un apartado en el que ha registrado un número importante de dianas. No obstante, un conocido rival para el Barça en el mercado podría hacerse presente. Se trata del Paris Saint-Germain, que también la tendría en su lista de posibles incorporaciones. El francés que ya estuvo en el equipo parecino antes de su llegada a Alemania, podría terminar retornando a la ciudad luz. La junta presidida por Nasser Al-Khalaifi estaría dispuesta a presentar la oferta más atractiva para Kunku, que también tiene el interés de otros equipos como Bayern de Múnich, Manchester United o el Arsenal, y podrían entrar en la puja. Christopher Kunku es también muy cercano a Kylian Mbappé, por lo que el PSG le ve como una vía para renovar a su estrella, que ya se encuentra en su último año de contrato y en libertad para iniciar negociaciones con otros clubs. El Real Madrid sería la primera amenaza, pero los parisinos no están dispuestos a tirar la toalla y quieren pelear hasta el último día de la temporada en curso. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro central del Barcelona, Christensen, que dio una pésima imagen en el partido de Champions contra el Real Madrid. El Barcelona pudo observar en el partido entre el Chelsea y el Real Madrid a varios de los jugadores que han estado en su órbita en las últimas semanas. El primero de ellos es Andrés Christensen, que vestirá de azulgrana a partir de la próxima temporada hasta el 2026. El otro es César Aspiliscueta, uno de los objetivos del club para el mercado de verano. A pesar de que el interés está latente, lo cierto es que dejaron una actuación que podría ser olvidada, sobre todo la del danés. Thomas Tuchel le alineó por la derecha en un esquema defensivo de tres centrales, donde Thiago Silva ocupó el eje de la saga, mientras la izquierda fue custodiada por Antonio Rudiger, otro jugador ofrecido al Barça con la carta de libertad debajo del brazo. El Internacional Cundinamarca ha tenido serios problemas para marcar a Vinicius Junior en la primera parte. Tras un error de César Aspiliscueta, se ha resbalado en el borde del área, dejando la vía libre para que el brasileño rematara al larguero. Además, quedó retratado en el segundo gol de Karim Benzema, demostrando una grave falta de comunicación en la marca. Un balón despejado hacia el tiro de esquina antes de que Vinicius pudiese ampliar aún más la ventaja fue su única acción destacada. Una vez terminadas las acciones de la primera mitad, Tuchel ha decidido dejarla en el vestuario, cambiando el esquema de juego y utilizando una línea de cuatro defensores en las que Aspi se vio afectado por tener que jugar a pierna cambiada. Con casi 10 años vistiendo la elástica blue, Aspiliscueta podría salir de Londres y aterrizar en el Camp Nou la próxima temporada. Pese a que el Chelsea tiene una cláusula unilateral para renovarle, todavía no lo ha ejercido en parte debido a las sanciones impuestas por el Reino Unido. Sus características gustan a Xavi Hernández que le conoce muy bien y sabe lo que puede aportar a la plantilla culé. Frente al conjunto merengue jugó un partido regular, también debido a la desorganización que mostró todo el equipo durante los 90 minutos. En el complemento, una vez que Christensen fue sustituido, debió ocupar el carril izquierdo para frenar las avanzadas de Federico Valverde. Entre sus acciones destacadas dejó un remate al arco que pudo significar el 2-3 para los ingleses, pero Thiavoud Courtius detuvo el disparo con una gran atajada. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!